Pero antes, vamos a hablar de la pandemia y de la otra cara, la vacuna, que nos permite estar hablando de los números bajos en cantidad de contagios. Lucía Díaz con nosotros, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola a todos, muy buenas noches. Vamos a hablar de la otra cara, como decías vos, y del avance de la vacunación que es tan, tan importante en la ciudad de Villa María. Héctor, que hoy el municipio anunció que los días domingos el vacunatorio iba a comenzar a estar cerrado. Ya no se va a vacunar en Villa María los días domingos porque hay una gran, gran parte de la población que se tiene la primera dosis, otras que se acuerdan con el esquema completo, por lo tanto se revise ese día y solo se va a vacunar de la mañana a viernes y los días sábados. Y otra de las cosas que anunció el municipio hoy es la llegada de 670 dosis de vacuna moderna que serán destinadas a adolescentes de 17 años sin comorbilidades. Y son personas que se han anotado a través de la página oficial covid19.gov.ar. No es necesario tener el CIDI para acceder, pero digo, los chicos que se han inscrito aquí van a empezar a recibir la notificación porque estas vacunas se van a colocar el día sábado. 670 dosis de vacuna moderna para adolescentes sin comorbilidades. Lucía, Lucía, esto es, perdón, esto es su notición realmente, porque ha llegado más rápido de lo que esperábamos. Recordemos que no todas las vacunas han sido habilitadas por la Organización Mundial de la Salud para la colocación a menores. Seguramente va a ser Pfizer, Pfizer va a ser Moderna, son las vacunas que en principio estarían autorizadas. Pero el hecho de que ya lleguen, muchos papás se deben estar preguntando, porque entiendo que el grupo etario, corregime, está entre 17, los 18 ya están vacunados. ¿Entre 17 y 15 años es así? Sí, el comunicado dice 17 años. Recordemos que a los chicos con comorbilidades, en la Francia etaria era un poquito menor, era de 12 a 17. Y estos chicos ya completaron el esquema, recibieron primera y segunda dosis. Algo que no ha ocurrido en otras ciudades, por ejemplo, en Córdoba, Capitán, hablaba con una mamá de un niño con comorbilidad, se recibió ya hace bastante tiempo la primera dosis, pero todavía no había podido completar el esquema. Esto no se vio, dice María. De esa forma, rápidamente, los chicos, una vez que se cumplieron los plazos de tiempo, recibieron la segunda dosis. Y en este caso, el municipio dijo, chicos, de 17 años que se hayan anotado a través de la plataforma. Bien, bien, claro, van a empezar como fue antes, o sea, 17, después seguramente la semana que viene 16, 15, y veremos si se llega, como decís vos, hasta 12, que es lo que se ha autorizado para la vacunación a nivel mundial. Esto es muy importante porque son muy poquitos los países que han decidido vacunar a los menores de edad. Ahora, Lucía, para el papá, para la mamá que está escuchando, lo que le decimos es, porque la mayoría de los chicos no tienen CIDA, por lo tanto no tienen el ciudadano digital. ¿Lo pueden hacer por el ciudadano digital del abuelo, de la mamá, del papá, del hermano? Sí. Directamente, lo que dice el comunicado oficial es que directamente se inscriben en la página y no es necesario tener el CIDA generado. Ah, bueno. Así que cuando esas personas de esa edad se inscriben, lo pueden hacer solo los chicos, lo pueden hacer en compañía de un papá, si resulta por ahí poco familiar el trámite, pero no es necesario tener el CIDA, es una aclaración que hicieron, pero sí es importante que se inscriban a través de la página vacunacioncovid19.gov.ar porque el gobierno va a previsar a los chicos que se hayan anotado antes. Por lo tanto, aquellos que están recibiendo la notificación para ir el sábado son chicos que con anterioridad ingresaron a la plataforma y manifestaron su deseo de recibir la vacuna. No se puede presentar de manera espontánea porque se aclararon que no van a vacunar a aquellos que no hayan recibido la situación para el día sábado. Así que al menos los chicos de 17, la decisión es personal, no es consultiva con los padres, me decís, Lucía. ¿Entonces? Sí, en realidad sí. Entiendo que al ser menores de edad todavía los padres tienen el poder de decisión sobre esto, pero que no es necesario que se haga a través de un papá, como decíamos, bueno, a través del CIDA y del papá se inscriben o directamente el chico puede acceder a la plataforma y cargar sus datos para colocarse la vacuna. Quizás en algún punto, claro, esto lo que pasa es que es muy fresco y todavía no lo tenemos, yo te estoy preguntando cosas que todavía no es tan clara, pero quizás en algún punto haya un ítem en donde necesiten la habilitación de los padres y estamos especulando. Estamos especulando, pero si los chicos de 17 años pueden votar, también entiendo que pueden decidir colocarse la vacuna en pos de su salud también. Eso no, mira, entra a la duda y lo vamos a averiguar, lo vamos a entrar a la plataforma y lo vamos a hacer el intento, porque la verdad es que lo que sí dice el comunicado oficial y hace esta salvedad es que no hace falta tener el CIDA y que lo pueden hacer directamente los chicos. Clarísimo, clarísimo, te metí yo en un tema que todavía no está claro, quizás de ansioso. Lucía, lo último, la placa, se nos va el tiempo. Es bueno para averiguarlo. Claro que sí. La placa, decíamos, para hablar de la vacunación de hoy ya sobre el cierre. Bueno, 724 dosis se colocaron en la jornada de hoy y atención porque llegaron 1.800 dosis de vacunas AstraZeneca, segundo componente, que van a ser colocadas a partir del día mañana a personas que reciban la citación, pero de todas maneras, Héctor, hagamos la aclaración de que la vacunación espontánea para las segundas dosis se sigue haciendo. Eso va a depender del stock con el que cuente el municipio y depende mucho del tiempo de vacunación, porque recordemos que hay un tiempo estipulado entre la primera y la segunda dosis, para Sinopharm son 30 días, para AstraZeneca 60 y para Sputnik B90, ya sea completar el esquema con la vacuna correspondiente o con la vacuna moderna. Así que hicieron el anuncio de la llegada de esta vacuna, es decir, hablábamos del segundo componente de Sputnik B, hoy llegan estas 1.800 dosis de AstraZeneca, segundo componente, y avanza a muy buen ritmo la vacunación en la ciudad de Guzmán. Gracias, Lucía.